El impacto que tiene el coro yo creo que es muy grande, definitivamente sí es muy grande porque le da visibilidad a una comunidad que siempre ha estado muy golpeada, es una comunidad que por muchos años trataron de ocultarnos y ahorita bueno esta visibilidad que le estamos dando al ser un grupo tan variado, al momento ahorita el coro somos 82 personas que lo conformamos y tenemos toda la variante, es muy diverso y eso la visibilidad definitivamente es una de las armas más poderosas que tenemos. La forma de impactar es que el coro está sirviendo como algo que rompe la barrera entre las personas y la comunidad, está acercándonos, está generando una nueva forma de ver a cada una de las partes. Creo que estamos mostrando nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra parte en la que gritamos ayuda o la que gritamos respeto. El coro está siendo ese canalizador para poder romper cualquier distancia entre las personas. Música 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 ¡Gracias!